¿Johnny vivía contigo? Sí. Por supuesto me aseguré de que nunca conociese a ninguno de mis clientes. Yo quería dejarlo, ¿sabes? Pero necesitábamos el dinero. Quería ganarlo bastante para poder salir de aquí. Háblame de Johnny. ¿Qué tipo de niño era? Johnny era un chico muy bueno. A veces se peleaba con otros niños que me llamaban. Ya sabes. A su manera creo que entendía lo que pasaba. ¿Quieres uno? No, lo estoy dejando. Qué valiente. Háblame del padre de Johnny. Un perdedor sin trabajo al que le gustaba pegarme después de beber. Se fue el día que Johnny desapareció. Cobarde. Me alegró que se fuera. ¿Cómo desapareció tu hijo? Solía ir a jugar con los niños del vecindario después del colegio. Estaba lloviendo a cántaros ese día. Nunca lo olvidaré. Sus amigos volvieron a casa sobre las cinco. Todos menos él. Se acabó el tiempo, señor Shelby. Espero que hayas obtenido lo que buscabas. Ahora sal de aquí. Si recuerdas algo, el más mínimo detalle, llámame. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Troy, no! ¡Troy, para, oye, para! ¡Troy, voy a llamar a la paz! ¡Troy, no! ¡Volveremos a vernos, capullo! ¿Estás bien? Mejor que él, supongo. ¿Quién es? Un excliente que cree que es mi dueño. Se estaba poniendo violento. Le dije que no quería volver a verle. Deberías tener cuidado. Seguramente volverá. Lamento todo este lío. ¿Señor Shelby? Sí. Gracias. 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 Gracias.